primero de todo vamos a empezar estos son cosas del origin los personajes tienen tres armas vale cada arma es un estilo de lucha diferente lo digo porque es el gameplay que nos dijeron hace un tiempo que iba a ser así bueno pues ya yo me voy a oler porque ahí hay animación de gacha de esta gente vale de los personajes nuevos pero yo me imagino que los personajes los vas a tener y las armas como tienes tres son las que vas a gachear entiendo 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 pero bueno veis que son los iconos del gran cross directamente han dicho para que pagar a otro ilustrador por cierto este es el nuevo tristan lr que va a salir para festival de final de mes pero imagina que lo digo aquí y acierto bueno en fin está teore está king chiquitito está merlin meliodas gouter guild thunder hausa y tristan bueno aquí tenemos aquí tenemos más cosas vale aquí tenemos un poco de gameplay al respecto estoy como muy en grande esto es un poco más de gameplay no un poco del modo historia no ahí ha hecho a poppin un poco raro no está mira mira el poppin es que me río yo solo mira 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 como hace un poppin no hace gracia en fin es una es tan beta pre alfan como quieras decirlo no pero dan el saltito a ver hay cosas vamos a ver ya directamente en gameplay parece que la gente está intentando huir pero van andando y ahí está no un poco del mundo abierto al fin y al cabo pues es lo que no podían hacer con el gran cross pues lo hacen con con el nuevo con el origin y nada se ve que tienen no tienen una ultimate o sea los personajes no tienen skill y ultimate no como en game sin cosas así directamente tienen tiene un ultimate y ya está o no la vieja chota va a morir qué guay ha desaparecido la piedra ni siquiera caído en el suelo este es malo vale final boss marmas a ver qué tenemos aquí vale vamos con ti ore estos son los ataques básicos supongo no eso es una es y no se está comiendo daño que flipas esto es una ulti mira ha hecho cambio aquí y king ha dicho lanzó la última cambia meliodas y meliodas otro último es bastante hay cuatro personajes lo cual me marea un poco tanto personaje supongo que es en me refiero en el que sí también hay cuatro personajes no pero aquí son cuatro personajes con tres armas diferentes entonces entonces es lo que lo que te puede llegar a liar entonces va cambiando va pegando bueno el gameplay pues al fin y al cabo el mismo más o menos que es de esto de este estilo de juegos mundo abierto no vale a ver más cosas tenemos vale esto es la pestaña de selección de personajes me gusta mucho que tengan esto esto aquí no tenemos el ataque tenemos tal vale mira esto es una skin hemos desbloqueado una skin que es esa que es es la la de es parece de king no son capuchita de king ahí está sí tenemos a skins parece que las skins sí que van a ser parece gratuitas como en genshin y eso parece un poco el tema del map es grande no o sea hostia el tp hostia el tp no hay pantalla de carga o sea les ha sudado la pantalla de carga no hay pantalla de carga no existe la pantalla de carga directamente ha hecho ya está joder ahí veo un corte en el vídeo 100% vale tenemos buceo aquí por ejemplo esto es un boss no tiene pinta el rango xd si el tema de los de los cambios de los personajes es un poco un poco extraño pero bueno vale vamos a avanzar un poco da igual al fin y al cabo esto se va a disfrutar bastante y esto es en la parte del loot se pilla todo de golpe o mala cosa mamá mamá mira el goder tiene aquí el libro y puedes cambiar ah no pero tienen un arma solo no o sea puedes pueden tener varias armas pero solo utilizan una o el mismo personaje puede cambiar las armas en mitad del combate porque esta va con el bastón este va con el libro no tienen más armas o sea tú tienes el personaje lo tienes con un cierto gameplay no es lo que entiendo o sea no puedes tener el mismo personaje con cuatro armas diferentes o sea con tres armas diferentes en la misma pelea eso me da la sensación o sea tú puedes tener al al king con la lanza por ejemplo y a la merlin con el bastón y luego en otro equipo pues tienes al king con una espada y tienes a la merlin con color oscuro yo que sé yo que sé por poner un ejemplo vale los tps son instantáneos yo por algún motivo me impresiona bastante mira pum ya está ahí entiendo que porque está jugando esto en engine pero es bastante grande el mapa vale vale esto es aaaaaa a la chucha pero si ahí habían farmeo de armas no mira eso no esto no es drop de armas ahí no ahí no salían armas esto no es un drop de armas aquí está el chat encima esto no es drop de armas tiene pinta no o sea las armas son farmeables o sea los personajes van a ser de summon o las dos esto todo de aquí a 8 meses que salga el juego va a cambiar por ejemplo el no se verá tan ridículo espero estos son los bichos del gran cross los bichos del gran cross ¿no? los gilichur del 7DS bueno vamos a ver un poco al gooter yo creo ¿no? o sea aquí va con catalizador el gooter y Zander va con una espada brako auto y mira mete y stun en área bueno está guay vale vamos a ver más cosas bueno esto es el tema de las armas ¿no? aquí te enseñan un poco que el tristán mira va con va con espadas duales ¿no? y se la puedes cambiar por la un mandoble por ejemplo de hecho es el mandoble del meliodan ¿no? bueno en fin simplemente es gameplay o sea si queréis verlo estará seguramente el link en la descripción para que le podáis echar un vistazo pero eso muy o sea tampoco tampoco hay aquí mucha mucha traca que que enseñar bueno aquí hay otro vídeo más que este está en mejor resolución está de un canal que se es ICHNITEX bueno aquí hay un poco más de gameplay por echarle un vistazo de últimas se ve muy bien un poco quizás el movimiento de la cámara cuando vas girando el personaje se ve un poco un poco tinky winky pero pero bueno supongo que porque serán los taraos estos que no saben no saben poner el o sea no saben desactivar el blur entonces hay mucho desenfoque de movimiento y cosas así pero bueno en fin si tienen varias skills o sea los personajes parece que tienen tienen un ultimate tienen un ultimate y una skill en principio y esa varía en función del arma que lleve la ultimate la ultimate creo que no la ultimate creo que no pero el Tristan si que tenía varias ultimates entonces ahí es donde tengo la duda porque el Gouter con el catalizador o sea con lo que es el libro ha hecho el blackout entonces no sé si eso se mantiene en el resto de armas o cambia mira aquí lo dice Tiore con el libro utiliza invoca un león y Tiore con la varita invoca un dragón o sea que si que cambia la ulti cambia la ulti y cambia la skill veis que aquí hay una E y una Q bueno pues eso es la skill y eso es la ultimate entonces puede ir cambiando si este señor le da por jugar se ve muy bien en verdad ahí está mira esto es un ultimate aquí cambia el King lanza una skill y ahora lanza la ulti que la ulti es lo del lo del girasol ok no está interesante por lo menos vamos a ver un poco más a ver aquí mira contra Rondimani si si mi más kill o sea luego luego va a ser muy Genshin like ¿no? el tema de las rotaciones y tal mira la Tiore pone un campo que cura uuuh que chulo eso me gusta porque según dice Ray las skins y todo tienen tienen cosas de lore entonces es ampliarte bastante más el lore de The Seven Delicies ¿no? que al fin y al cabo no se explora tanto lo que es el mundo o relaciones entre personajes o cosas así ¿puede este señor hacer algo? está esquivando ¿eh? mira se pone la curación joder la Tiore tiene pinta de estar guapa en verdad mira ese es el zorrillo el que el que hace hace la mierda esta Tiore ah no vale Tiore tiene una habilidad de extra veis que pone una R aquí esa R no es una habilidad como tal eso es que Tiore tiene un gancho entre comillas lo que hace Tiore es lanzas con la R lanzas un gancho al aire y te elevas más ¿vale? es una cosa de exploración del mundo pero los personajes tienen una skill y una ultimate que cambia según el arma que lleve ahora bien ¿cómo coño se lo hace? ¿por qué no está trepando? hay gameplay de trepar en algún momento hay gameplay de trepar ¿puedes trepar? ¿aquí trepa? trepa ¿no? trepa van ¿pero por qué no? ¿por qué no trepa los personajes? yo solo quiero ver que trepe mira aquí hay algo de hop eso es una skill que tiene la Tiore para explorar el mundo y esto es lo de volar que no es volar ¿no? es el planeador volar no vuela como tal planea pero planea bastante y ahora se acaba ¿no? vale también hay monturas que sale aquí será monturas ¿no? ahí está y poco más ah sí el tema del buceo aquí está el tema del buceo se puede bucear como en en Fontaine pero pero bueno ¿puedes bucear y tener skills? ya es infinitamente mejor que Fontaine o sea ¿puedes tener tus propias skills bajo el agua? ya está ya ha ganado Genshin en este aspecto ¿tienes tiempo para estar respirando bajo el agua? supongo que se mejorará ¿no? con algo el Honkai no el Genshin pero bueno a ver a ver algo más aquí atrás si hay algo aquí está escalando no escala o sea en ningún momento escala escala para explorar ¿dónde está? no existe la barra de stamina la barra de stamina para pelear ¿no? para el tema de hacer los esquives y tal si la parte de la derecha ¿veis que hay una barra en la parte de la derecha? por eso se ve que se va se va bajando cuando cuando cambias y cuando esquivas ¿no? tiene pinta a lo mejor cuando haces un perfect esquivo o algo así no cuando esquivas no parece cuando cambias si se gasta esa barra pero no parece que haya barra de stamina bueno si mira es que estoy encima ahí abajo ahí abajo a ver si sprinta y tal si ¿veis que sprinta y se gasta la barra? cuando hace esos saltitos ahí se gasta la barra entonces bueno si que hay barra para esto y barra para correr si que hay para explorar corre no correr no hacer el sprint ese si que gasta stamina pero correr como tal no gasta stamina puedes estar corriendo eternamente pero cuando haces el impulso ese si que gastas la barra de stamina o sea ya es mejor que el genshin en fin tendréis los enlaces por ahí en la descripción en la descripción la descripción